Cada año celebramos el santo tiempo de Adviento, oh Dios. Cada año pronunciamos las bellas oraciones de añoranza y espera y cantamos las encantadores canciones de esperanza y promesa. Con permiso. Buenas noches a todos y bienvenidos un año más a este certamen de coros de campanilleros de los Palacios y Villafranca. Este año nos acoge la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Desde el lejano estío de los últimos calores de septiembre que reflejan el sol en las blancas paredes y cornisas de nuestro pueblo se divisa a lo lejos el comienzo de una nueva etapa. Un nuevo ciclo que no es nuevo en contenido pero sí en ilusiones y que se ve reflejado en forma de música, de cante, risa, fraternidad y alegría. Un año más los coros de campanilleros empiezan a afinar sus instrumentos allá por ese lejano estío que apaga su luz y calor con el paso de los días para dejar paso a las tradiciones invernales de nuestra tierra. Esto se traduce y se transforma en la uniformidad que Jesús nos enseñó con el de una gran familia que se une para cantar juntos a coros como los ángeles que las sagradas escrituras describen desde lo alto con trompetas, clarines, bandurrias, flautas, arpas y cientos de instrumentos que tocaban y que ahora van a sonar de esta peculiar forma para anunciar al salvador del mundo que viene entre nosotros. Hace dos mil años nació en la lejana Belén un niño que cambiaría el curso de la historia. Le pusieron por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y dos mil años después todavía se sigue recordando el nacimiento de esa persona que vino a ser el más importante de todos los tiempos. Eso bien merece que las doces de sus hijos entonen y anuncien el recuerdo de la llegada de Dios al mundo. Pocos embajadores pueden entonar a Dios himno glorioso que sean de digna alabanza hacia Él. Hoy tengo el honor de presentar a un conjunto de coros que son humildes herederos de aquellos ángeles benditos que en Belén hicieron proclamas en forma de música alabando al Dios de los altares. Al hijo de David. Les voy a presentar un poco la secuencia que vamos a tener a continuación. Van a actuar siete coros que por sorteo se han realizado en el exterior de la parroquia hace unos momentos. Van a actuar uno detrás de otro. Dos villancicos por cada coro. Vamos a intentar agilizar el paso entre uno y otro para que haya el menor tiempo de interrupción posible. Para ello pido también por parte de todos una cierta colaboración de silencio, de respeto. Llevan meses ensayando y bueno, es lógico que haya un poco de decoro en este sentido. También tendremos un pequeño acto protocolario después de entre el segundo y el tercero de los coros donde haremos entrega del segundo galardón al campanillero. Y sin más dilación vamos a comenzar con el primero de los coros que lo tenemos ya ahí preparado, como lo veis. La verdad es que la presentación de este coro de campanillero nos lleva a hacer una pregunta singular. ¿Cómo hay que ver la Navidad? Les aseguro que la mejor manera de verla es a través de los ojos de un niño, como los del coro de los niños de Belén. Y además como lo era el reino de los cielos, o así lo apuntó el propio Jesucristo. La vida hay que verla desde ese prisma, desde esa inocencia y esos ojos que a veces se nos escapan por los avatares de los problemas diarios. Quizás la Navidad haga que ese sueño sea posible. El sueño ya lo materializaron mi compañero Alfonso Mula y Pablo Macías cuando se propusieron dirigir a un grupo de niños en el año 2011 para acercarles a ellos a la Navidad y a su misma vez, de forma recíproca, hacernos entender a nosotros el significado de la misma. Sus villancicos mezclan los soles clásicos de coros muy consolidados en nuestro pueblo, como el coro de Virgen de Nazaret o el de Nuestra Señora de las Nieves. Y mirad qué cosa más bonita. Es un coro que viene no a cantar, esto dicho por ellos mismos, ¿eh? No viene a cantar, sino a anunciar el nacimiento de Jesús en la ciudad de Belén y a intentar hacer más llevadera la vida de los enfermos, de los desolados, de los tristes o los desamparados. Que estos niños, por tanto, sean luz en este mundo con estos dos villancicos que van a interpretar que son los siguientes. En primer lugar, nos deleitarán con el villancico Pastor de Juan Chía y, en segundo lugar, Paró, un villancico popular. Dígame, Pastor, que son sus ojos como dos luceros, llenos de ternura y llenos de amor. Con permiso. Buenas noches y un fuerte aplauso para el coro de los niños de Belén. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias por estar otro año más acompañándonos en estas Navidades tan maravillosas que podemos compartir y daros las gracias de una forma sincera por parte de estos niños. porque el coro se hizo con la intención de alegrarle las navidades a los que más les hace falta, ¿verdad? Y no dejamos de recibir muestras de cariño por allá por donde vamos, por todas las calles de nuestro pueblo y nos llena de alegría poder compartir esta Navidad con los demás. Y otra cosa muy importante es que perdonéis los poquitos fallos que pueda haber porque musicalmente no buscamos una percepción, sino precisamente que no olviden el mensaje entrañable de esta Navidad, ¿no? Que es el Mesías el que viene a buscar a nuestros corazones. Y es muy importante que los niños, nuestras próximas generaciones, lo sepan, ¿no? Y el próximo villacico que van a hacer es Parola, que es de los Reyes Magos, y a ver si con la celda también lo aprenden los demás niños. Y es un villacico muy bonito para cantar en familia. Venga. ¿Vale? ¡Vale! 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 Bueno, en primer lugar, felicitar a los directores del coro porque, como bien he visto en varias entrevistas que han hecho, pues empezar con ello y la verdad es que reflexionando un poco, pues así, ¿no? Trabajar con niños lo que conlleva es que cada año pues tenga que empezar casi de cero, puesto que vienen muchos niños nuevos, salen otros por edad o por cualquier otro motivo y entonces es un poco complicado volver a empezar de cero una Navidad más y tiene mucho mérito. Después de muchos ensayos pues está aquí un año más y la verdad es que eso hay que premiarlo y hay que tener su reconocimiento y por ello, como a los demás coros, pues la delegación de festejos le va a otorgar una placa que me gustaría que se la entregase el párroco del Sagrado Corazón, don Luis Merello. Por favor, le pido que se acerque a don Luis para entregarle esta placa que dice así La delegación de festejos del Ayuntamiento de los Palacios Villafranca otorga esta placa al coro de campanilleros Niños de Belén por verter esencia con su brillancico a la Navidad palaciega y en agradecimiento por su participación en el encuentro de coro de campanilleros celebrado en la parroquia del Sagrado Corazón, los Palacios Villafranca, 16 de diciembre de 2017. Muy bien. Y así lo que está, mamá, que la profesora no tiene un aplauso. Bien, aprovecho el momento para saludaros a todos los que estáis aquí en este momento para dar las buenas noches, para felicitar a la delegación de festejos por este encuentro de campanilleros que este año ha tocado aquí en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Felicitar a todos los coros que van a participar y felicitar de un modo particular a este magnífico coro que ha comenzado el encuentro a todos estos niños, que son el futuro, sin mala duda, y que yo, pues, como barroco y también como campanillero, pues, quiero felicitaros a todos. Y ahora, pues, les entregaremos la placa de la delegación de festejos. A todos vosotros también y a toda vuestra familia, pues, aprovecho también la oportunidad para felicitaros en esta fiesta navideña y desearos, pues, todo lo mejor para el próximo año. Los coros de campanilleros, pues, tenemos una misión muy concreta, y aquí en nuestro pueblo, de mantener la tradición y recorrer la mayoría de las calles, llevando a los hogares de nuestro pueblo ese mensaje que nos trajo el niño Dios. Mensaje de paz, de alegría, de amor, que en definitiva es lo que todos necesitamos. Felicidades a todos y le hago entrega a este personaje que tengo aquí, de la placa, que ya lo ha leído Borube, coro de campanilleros, niños de Belén. Un aplauso de nuevo para ellos. Mientras se va preparando, el segundo de los coros de campanilleros que va a actuar hoy es el coro de Nuestra Señora de las Nieves. Hablar de este coro es hablar de tradición, de tradición campanillera. Algo que está muy arraigado, como podemos comprobar en nuestro pueblo, desde hace siglos. Un grupo de amigos añorantes en la Navidad del año 1977 se agruparon para hacer un libro, un libreto de cantos de villancicos populares y tradicionales. Así, al año siguiente, en el año 1978, y hasta hoy, aquí siguen. Con cerca de 40 años a su espalda de experiencia, pueden demostrar un currículum envidiable en este mundo de los campanilleros. Pero sin dejar atrás sus instrumentos y villancicos clásicos que han hecho de este coro todo un referente en nuestro pueblo y fuera del mismo. De ese currículum destacamos el premio recibido desde la Asociación de Venenistas de Sevilla o el primer premio del concurso del Ayuntamiento hispalense organizado en la sevillana plaza de San Francisco. Embajadores de los palacios y villafrancas a todos los pueblos donde van y representantes de los más añejos que tenemos en nuestra tierra. Un grupo de amigos y su amistad y amor por el niño Dios que hoy ha nacido en sus corazones y lo va a transmitir esta noche con dos villancicos que nos van a interpretar que son los siguientes. En primer lugar, nos cantarán de Oriente, un villancico popular y otro popular en segundo lugar, titulado Ojos de Mal. Villancicos venimos cantando, Caminito vamos de Belén. De regalo llevamos al niño, Pestiño, Buñuelo, Azúcar y Miel. A la Virgen Azahar y Romero y un bastón de plata para San José. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Un fuerte aplauso para el coro de Nuestra Señora de la Ría. Amén. 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 Como al anterior coro de Campanillero, pediría ahora que subiera el delegado de Seguridad Ciudadana, don Juan Manuel Triguero Mejines, para hacer entrega a una placa de recuerdo. Vamos a hacer un breve paréntesis, un pequeño acto protocolario, donde vamos a proceder a hacer entrega del segundo galardón al Campanillero. Amén. Como ya hicimos el año pasado en el encuentro de coros de Campanillero, este año también quieren los coros homenajear a uno de los que ha difundido el sentimiento en forma de cante que transmitimos desde generaciones en nuestro pueblo por la Navidad. Amén. 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 Para ello tenemos que remontarnos a los orígenes de esta fiesta. Amén. Un coro de campanillero, o mejor dicho, campanillero, es simplemente denominado como un grupo de personas que tocan campanillas. Y antiguamente, los orígenes de estos campanilleros venían en los cantes que se realizaban en los rosarios públicos en el siglo XVI, donde después pasaron también a cantar en las Pascuas. Hablando de nuestro pueblo, muchos habremos escuchado que el coro más longevo es el coro de Nuestra Señora de las Nieves Y tienen razón, porque en la actualidad es el coro más longevo, ininterrumpidamente, que sigue en fila Pero antes hubo antecedentes, hubo otros tiempos Solo los más mayores recuerdan ya al coro que se conocía en nuestro pueblo como el coro de Dieguito Céspedes Nos estamos remontando a los años finales de la década de los 40 e inicios de los 50 del siglo pasado En esta época oscura, donde el país nos remontaba después de una cruenta guerra civil y el hambre se extendía por todo el territorio Especialmente aquí en nuestra tierra, en Andalucía Un grupo de jóvenes de nuestro pueblo, para paliar el hambre que soportaban a pesar del duro trabajo de campo Unido a su afición por la música, decidieron unirse en aquellos años para cantar villancicos populares Que algunos resuenan con fuerza hoy en día por las calles de nuestro pueblo ¿Y a dónde iban a cantar estos chavales? Pues, ¿dónde va a ser? ¿A los que tenían dinero en aquellos años? A los terratenientes, a los cortijeros que emanaban un nivel adquisitivo, y no hablo solamente económico Por encima del resto de los mortales Hablamos de cortillos como el de Juan Gómez, el cortillo del Trobar, el cortillo de Maribáñez Donde iban en bicicleta con el peso del frío y a altas horas de la noche Para paliar esa falta de alimento Entre los instrumentos de percusión que llevaban había campanillas, palillos, esquilas, panderetas, cántaros, botellas de anís, etc. Algunos de los instrumentos que sonaban todavía los guardan con cariño los hijos y los nietos de los componentes de este primitivo coro Con la presencia de don Juan Tardío, el coro pasó a denominarse coro de Nuestra Señora de las Nieves Debido a la difusión que este recordado cura realizó hacia la figura inmortal de Nuestra Patrona en nuestro municipio Por alguna discrepancia, este mismo coro pasó ya a sucesivos lustros a denominarse coro de la Inmaculada De la cual, hoy en día podremos disfrutar, y lo veremos en el siguiente coro No solo como un recuerdo, sino como una realidad susone con esta bella advocación tan navideña Estas personas, entre ellos está nuestro homenajeado hoy, que componían este singular grupo de personas Donde había gente como Juan Palito, Gamero, Itoli, Sebastián, el padre Ocelito el Pintor, Eduardo Lai Gente que hicieron recobrar miles de anécdotas que quedarán en la retina de nuestros más mayores y en la de ellos mismos Algunas dignas de alabanza y otras dignas de unas risas más que curiosas Por ejemplo, cuando fueron a un cortijo, de cuyo nombre no quiero acordarme Y la señora de la hacienda le ofreció un puñado de mantecao a los chavales Que por aquel entonces no pasaban de los 14, 15 años Estamos hablando de finales de los 40, principios de los años 50 Estos tenían tanta hambre que guardaron los mantecaos en el cántaro Y guardaron tal cantidad que ni llegaba a sonar Algo que sorprendió a la pobre mujer del cortijo que se extrañaba de lo mal que sonaba Mientras que ellos intentaban disimular para después llevarse el ansiado botín a la boca Que tan pocas veces veían comer semejante manjar navideño en aquellos años Otra anécdota, por ejemplo, fue cuando fueron a Sevilla a finales de los años 50 En bicicleta, de noche y por carreteras oscuras Para cantar en la Catedral Hispalense Donde se celebraba un concurso de villancicos y donde se trajeron para su pueblo el primer premio También algunos recuerdan cuando este coro iba cada año a la casa del padre de José Manuel Caro Que a tan altas horas de la madrugada y para no levantarse y coger frío de la calle Realizaba la misma operación todos los años Es decir, vas a poner barcón con una cuerda, una botellita de aní, otra de coñá Para aliviar el suplicio friolero de aquellas noches Cosas de pueblo, de sentir, de cariño y de amistad De hambre y necesidad, de auténtica fe y de espíritu navideño Esto, la verdad, yo no sé ustedes, pero yo creo que bien merece un homenaje Que hoy, en este galardón, vamos a ofrecer a uno de esos componentes A uno de esos niños que estaba en aquel añorado coro Conocido como el coro de Diego Céspedes Porque él fue uno de varios que luchó por todos esos valores Además del esfuerzo de realizar esta actividad después del duro trabajo de campo Añoranza campanillera, como decía aquella antigua letra De los romeros de la Puebla que decía lo siguiente Eran más o menos los años cincuenta Años de pobreza y necesidad Los campanilleros iban puerta en puerta Derramando coplas por la madrugada ¿Qué fue de esos cantes? ¿A dónde se fueron? Que ya no se escuchan en la madrugada Lo mismo que antes, los campanilleros Vienen de cantarle a la Navidad Nuestro más sentido y querido homenaje A uno de esos que mantuvo viva la llama de la Navidad En las noches de frío, hambre y pesar de antaño Nuestro homenaje y fuerte aplauso para don Eduardo Lai Sánchez ¡Aplausos! 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 Bueno, buenas noches Con este aplauso poco me queda que decir lo que ha dicho Luis Miguel Solo me queda darle a él las gracias Porque con esos gestos, con esos actos que también Luis Miguel ha detallado Sembró esas semillas y ellos y los que empezaron en este mundo del campanillero Sembraron esas semillitas Que hoy día sus dos hijos que aquí la acompañan siguen en el coro de las nieves Y que tantos palaciegos hacen que la Navidad en los Palacios Villafranca sea diferente Aprovesar para agradecer a los siete coros que nos acompañan aquí esta noche A los ocho o nueve coros que participan en la Navidad activamente en los Palacios Villafranca Llenando de zonas las calles de nuestro municipio en estas fesas tan entrañables Y sin más pues paso a leer el galardón Que me voy a acartar un poquito el protocolo No voy a ser yo el que lo entregue Y le voy a pedir al primer galardón al campanillero que está aquí, Juan Palito Que fue compañero de ella, al que pido que nos acompañe y le brindéis un fuerte aplauso Y el galardón dice así Segundo galardón al campanillero A don Eduardo Lai Sánchez Por toda una vida llenando de zonas mágicas la Navidad palaciega Los Palacios Villafranca, 16 de diciembre de 2017 Enhorabuena, un fuerte aplauso Momento histórico el que estamos viviendo aquí hoy Muy pocos ya se acuerdan de este coro de campanillero Pero estamos hablando de los inicios verdaderos de los campanilleros en nuestro pueblo De personas que en aquel momento era mucho más difícil cantar por las calles que hoy en día, desde luego Y eso pues hay que reconocerlo, desde luego Y los homenajes hay que hacerlos en vida Yo reivindico que los homenajes hay que hacerlos en vida También dentro del marco en el que estamos de este paréntesis Pues también evidentemente hay que tener un recuerdo De parte de la delegación de festejo Quiere tener un pequeño recuerdo para la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús Por acoger en esta su casa Un año más, este año que le toca a esta parroquia Pues el certamen de coros de campanilleros de nuestro pueblo Este encuentro Para eso pediría que don Luis Merello se acercara aquí para recoger Y pediría también Antonio Vidal, diácono En nuestra parroquia Antonio por favor Hazle entrega a tu de este recuerdo Yo creo que está muy bien Fuerte aplauso por favor Y ya que estamos con los recuerdos y las placas El año pasado le decía en la parroquia Santa María la Blanca Luis Miguel que con su padre presente Que de tal palo está la astilla Luis Miguel gracias por este trabajo artruista Que hace presentando también este certamen de coros de campanilleros Y por ponerle el corazón a todo lo que hace Le pediría a Pepe Barrio Presidente del Consejo de Hermandades Que nos acompañe también aquí esta noche Que haga entrega de esta pequeña placa Para que la guarde Ya tendrá unas pocas, ¿no Luis Miguel? Y la placa dice así La Delegación de Festejo del Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca Otorga esta placa a don Luis Miguel Murube Díaz Por la estrecha colaboración con la Delegación de Festejo Agradeciendo su entrega incondicional en cada acto Los Palacios y Villafranca 16 de diciembre de 2017 Enhorabuena Se van preparando los componentes del coro y se van preparando La verdad es que decía que la Divina Providencia parece que ha querido Que este coro esté en el orden del sorteo en este lugar, en este sitio Puesto que estábamos hablando del coro de la Inmaculada precisamente, ¿no? De ese coro de Diego Céspedes, de Dieguito Céspedes como se conocía en nuestro pueblo Que después pasó a denominarse con don Juan Tardío Coro de las Nieves Y después Coro de la Inmaculada Y que durante un letargo de 12 años Hasta el año pasado Pues se mantuvo inactivo por diversas circunstancias, evidentemente Y desde el año pasado pues lo tenemos aquí Con varios componentes Estamos hablando pues, bueno Ha aumentado bastante el número de componentes con respecto al año pasado Su director, Manuel Carrión Un experimentado campanillero Que ha estado y sigue en activo aquí luchando por su coro Herederos de ese antiguo coro de campanillero Buscan hacerse un pequeño hueco en el corazón Que se había dejado un poco parado durante ese tiempo Hoy desde luego pues estamos viendo que año tras año Se van consolidando Van aumentando el número de componentes Y hoy vienen a demostrar Aquí al pueblo de los palacios, su pueblo Ese trabajo que hay detrás De lucha para devolverle al coro de la Inmaculada El sitio que siempre ha tenido nuestro pueblo Para ello van a interpretar dos villarficos que son los siguientes Los dos de Juan Chía, ¿no? Un autor tan querido en nuestro pueblo Y que tantas letras nos ha dejado En primer lugar cantarán Ven, venid Y en segundo lugar María le canta al niño Gloria en la tierra al recién nacido Le cantamos gloria y bondad Gloria a María y a los pastores Que lo acompañan en el portal Fuerte aplauso para el coro de la Inmaculada Aplausos 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 ¡Gracias! 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 La herida, la herida, la herida, la herida, la herida. Cuando te vas al marido, damos fuerza por para, que el niño se ha dormido, que el pueblo de fecha, a toda la herida de adentro, a la herida, la herida, la herida, la herida, la herida. ¡Gracias! 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 ¡Ea, ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Tú no crees de el calor! ¡Ea, ea, ea! ¡Tú no crees de calor! ¡Ea, ea, ea! ¡Tú me lo pides el amor! ¡Ea, la ea! ¡A mi la la la! ¡Tá! Y como a los demás coros, pediría que suba ahora para hacer la entrega de un recuerdo la delegada de Igualdad de nuestro ayuntamiento, Nieves Fernández, por favor. Gracias. El coro de campanillero Virgen de Nazaret. Bueno, el coro que tenemos ahora, mientras se va preparando, vamos a comentar un poquillo algunas cosas, ahora me voy a aprovechar yo ahora bien. El coro que está aquí, delante de nosotros, el coro Virgen de Nazaret. Bueno, yo qué les puedo decir. Les voy a presentar ahora un coro de campanillero que tiene la humildad por bandera y la puntualidad también, pero bueno, eso es un tema aparte. Tan humilde es que el que les presenta tiene que salir así de esta guisa. Y así debe ser, porque Dios quiere las cosas así, sencillas, humildes. Y así lleva haciendo desde el año 1986, cuando Paco el cura animó a un grupo de feligreses que preparasen algunos cantos para la misa del gallo. Y tanto gustó la idea que aquí seguimos. Y muchos de ellos continúan desde aquel momento, es decir, desde hace más de 30 años, que se dice pronto. Mezcla villancicos populares, tradicionales, novedosos y con toques personales que hacen que tenga ese sello característico que forma la alegría en su ritmo. Que es una paradoja de la alegría que debe tener todo cristiano por ser precisamente eso. Y por creer en el nacimiento de Jesús de Nazaret. Bajo la dirección del amigo Manuel Ortiz y su mujer María Ángeles, que también hay que decirlo. Y bajo un grupo de amigos con un capital humano que ya quisieran en muchos sitios. Les trae para todos ustedes estos dos villancicos que son los siguientes. En primer lugar, sonará Caridad de Dios. Con letras de Manuel Ortiz y música de Paco Lola. Y en segundo lugar, una novedad. Gloria al Espíritu Santo. Un canto popular. En el cielo trompetas de oro anuncian al coro que ya es Navidad. Y en la tierra van las almas buenas, quitando las penas con besos de paz. Noche de perdón, por milagro de la noche bella, parece una estrella cada corazón. Fuerte aplauso para el coro Virgen de Nazaret. 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 Bajó desde el cielo, en noche de estrellas. Un niño que traes lo más verdadero Dios mismo que viene para amarte Nacerá el vener en el mundo Vamos a adorarle Es la Navidad Es la Navidad Y no así la luz De la humanidad Es la Navidad Es la Navidad Y no así la luz De la humanidad Pobre Mesebre Santo nacimiento Brontan y la luz Justo es firmamento Ángeles del cielo que vienen a cantar Pastores que vienen a cantar Pastores que vienen a cantar A Dios que nos salva Es la Navidad Es la Navidad Es la Navidad Y no así la luz De la humanidad Es la Navidad, es la Navidad, dinos y la luz de la humanidad. Es la Navidad, es la Navidad, dinos y la luz de la humanidad. Es la Navidad, es la Navidad, dinos y la luz de la humanidad. ¡Oh, desde el cielo! Es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad. La Navidad de Santa María es una amiga nuestra en un convento que son las monjas del Espíritu Santo. Todos los años nos lo cantan ellas y todos los años venimos allí diciendo, tenemos que aprender, tenemos que aprender y mañana se lo vamos a cantar. Lo tenamos aquí ahora y mañana se lo cantaremos a ellas. Se llama Gloria al Espíritu Santo dedicado a ellas. La Navidad, es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad. 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 Bien, como los anteriores coros, vamos a hacer entrega por parte de la delegación de festejos de una placa que, en este caso, la concejada del Ayuntamiento, Maite del Crespo, le pido que suba aquí, por favor. No la veo aquí, para que haga entrega este reconocimiento. Gracias. Bueno, 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 bueno. 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 Bueno, y mientras vamos dando los componentes de mi coro, pues que se vayan preparando y acercando por aquí por favor los componentes del coro de Nuestra Señora de la Aurora. Bien, mientras se prepara el coro de Nuestra Señora de la Aurora, vamos a decir un breve apunte sobre este coro de campanillero. Miren, detrás de este coro de campanillero existen, como en todos los coros, grandes y buenas voces y muchas horas de ensayo. Pero especialmente quiero destacar que dentro de la popularidad de su grupo humano, de la cual ninguno, bueno, pues son profesionales, hacen de su música, de su calidad y sus interpretaciones, como si estuviésemos escuchando una auténtica sinfonía que a base de mucho esfuerzo, de trabajo, de sacrificio, horas que se quitan de la familia, de amigos, y por qué no, de su tiempo libre, logran el resultado que estamos viendo esta noche. Y creo que no me equivoco cuando digo sacrificio, ¿verdad? Muchos de los que estáis hoy aquí escuchando, vais a ser testigos de las horas que se quitan para que su música suene como suene y sus voces entonen de esta manera. ¿Que si merece la pena? Yo creo que sí. En la vida aprendí que todo esfuerzo tiene su recompensa, aunque sea diferente de la que Dios tenía prevista para cada uno de nosotros. Desde el año 1997 ponen sus sones en nuestro pueblo, lo que empezó siendo una familia de sangre, un grupo de amigos, sigue hoy en día esa familia. Esa familia de amigos, esa familia que se elige, es decir, la verdadera familia, la que llevamos en el corazón. Ese corazón hoy lo quieren abrir a su pueblo para entonar dos de sus villancicos que van a interpretar y que son los siguientes. En primer lugar, van a cantar que se duerma el niño. Y en segundo lugar, ser campanillero. Déjame María que le cante al niño. Déjame María que le voy a cunar. Le cantaré nana para que se duerma. Le cantaré nana, le quiero adorar. Fuerte aplauso para el coro de campanillero de este día de la Unión. ¡Gracias! Gracias a todos. ¡Gracias! 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 entre papas y el frío, ampecidita, con su manto su madre lo daba, a un ancho lo con su pantal, a un ancho lo con su pantal. Los pastores, escuchan la nana de María, canto para él, con bandero, guitarra y barba, mi bailo cantaron también, mi bailo cantaron también. Quisiera que mis manos de amor atienten, te librarás de frío y de reventes, que el amor de tu madre, tu sufrimiento, te libré del dolor y del tormento, de todo el niño, de ese regalo del cielo, que para secarle su llanto, le canta campanillero. Cantaremos, mamá del inverno, y de activos, de amor y amistad, que llevaremos por todos los pueblos, presentarles de la Navidad. Nuestros traen amistad, nuestra muerte, sea de abandono, del futuro, que a la verdad, donde todos tenemos hermanos, hermanos, en un punto entre rejitas. La sonrisa, el niño ha mirado como estrella En noches y luz, una risa que se hace milagro Un milagro llamado Jesús, un milagro llamado Jesús Como el niño se encuentra cansado con el sueño Comienza a llorar y la vida es conmigo el cuidado Con su nada no vuelve a rullar Con su nada no vuelve a rullar Duerme, pastor del cielo, luce la tierra Sueña que se acabaron por ti la guerra Tu voz será el camino de la justicia Consuelo de los pobres, dulce caricia Con su nada no vuelve a rullar Que se duerma el niño, que velaremos sus sueños Llevaremos su mensaje, cantando campanilleros Cantaremos campanilleros Cantaremos campanilleros Cantaremos campanilleros Cantaremos campanilleros Cantaremos campanilleros Cantaremos campanilleros ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, ah! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, ah! Y viento a lo lejos, un humilde establo, andaban las pasas, estaba sin miedo, pero temblando. Estaba llorando un niño en el portal. Lloraba y su llanto nos hizo cantar. Lloraba y su llanto nos hizo cantar. Alquilaba y su llanto nos hizo cantar. ¡Eh, eh, eh, ah! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, eh, eh, ah! ¡Eh, 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 ah! ¡Eh, eh, ah! ¡Eh, 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 ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Y por ese esfuerzo de tantas horas de ensayo, como hemos comentado antes, y de tantos sacrificios. Pediría que viniese aquí el concejal Juan Manuel Triguero Mejines, por favor, para hacer entrega de una placa en nombre de la delegación de festejos, en recuerdo para este coro, para que recuerden este encuentro tan bonito. ¡Fuerte aplauso! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! ¡Mucha suerte! Que además, por cierto, mañana van a Olivar, ¿eh? ¡Mucha suerte! Y pedimos ahora, ahora que vamos andando en la recta final del encuentro de coro, que vayan subiendo, por aquí por el centro, los componentes del coro de campanillero de Jerusalén, para comenzar su actuación. Bueno, como bien decía anteriormente, estamos llegando a la recta final. Nos quedan dos coros de campanillero. Y el que viene a continuación, pediría un poco de silencio, si es posible. Ya no solamente por respeto al coro que está aquí, que se está preparando, sino también por el sitio en el que estamos. Como bien venía diciendo, nos quedan dos coros de campanillero, pero no por ello menos importantes. El coro de campanillero que tenemos ahora aquí, en el altar, es el coro de campanillero de Jerusalén. Y miren, la familia es un grupo sociológico, es el grupo sociológico en pleno sentido de la palabra. Son un grupo de personas que están destinadas para un fin, y ellos mismos lo saben y se sienten parte de ese fin, de esa finalidad. Entre ellos está la familia de amigos, como es el caso del siguiente coro, de este coro de Jerusalén, el coro de la hermandad de la Borriquita. Un grupo de gente sencilla, que desde el año 2001 se reúne al calor del barrio de la Almazara y de la capilla de Nuestra Señora de Los Ángeles. Su primer disco, Un mensaje nuevo, del año 2003, abrió la época más dorada de este coro de campanilleros con premios en el certamen de coro del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla de los años 2003 y 2004, de forma consecutiva. Congregaciones, conventos, ferias, callejuelas, hospitales, residencias y un largo etcétera de lugares y rincones, conocen muy bien los sones, que llevan directamente a Jerusalén el corazón de sus ritmos, melodías y cantes. Para no perder esa tradición, vuelven un año más al certamen de coro de su pueblo, interpretando los siguientes villancicos. En primer lugar, interpretarán Volando Van, de Juan Chía, y en segundo lugar, de su director, Manuel Carrasco, Cuéntame Cómo Es. Mira cómo van, mira cómo van los campanilleros por la madrugada. Fuerte aplauso para el coro de Jerusalén. Sonido de la Madrugada. 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 Dos de fecha y bebozientes, sabón al parar mettea. ¿Qué pasa entre el rey del oriente? Todo de repente se vuelve de paz Dicen que viene una estrella y se dirigen a contar Que el rey del hombre y doncella hace reverencia al verbo pasar Poco a lo topo a volar, a volar, que dice que ha nacido un chiquillo de contar Poco a lo topo a volar, a volar, que dice que ha nacido un rey de la quinta paz Volando, vola, volando, volando, ven que va Volando, vola, volando, volando, ven que va Si alguien lo sabe en su nombre, son bello, capa y va a estar Desde que nació el primer hombre, estrella en estrella volando ellos van Contado en sus camellos, regalo de más de los tres Poco a lo topo a volar, a volar, que dice que ha nacido un chiquillo de contar Poco a lo topo a volar, a volar, que dice que ha nacido un chiquillo de contar Poco a lo topo a volar, que dice que ha nacido un chiquillo de contar Poco a lo topo a volar, a volar, que dice que ha nacido un rey de la quinta paz Volando, vola, volando, volando, dicen que va Volando, vola, volando, volando, dicen que va ¡Gracias! 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 Bueno y mientras van bajando los componentes del coro de campanillero de Jerusalén Pedimos a los componentes del coro de campanillero de Veracruz que por favor cuando puedan se acerquen para incorporarse al escenario. Bueno van llegando los últimos componentes y mientras se van colocando pues les explicamos un poco, por favor un poco de silencio, este coro de campanilleros que bueno es un coro de campanilleros histórico, el coro de campanilleros de Veracruz, muy ligado a la hermandad de Veracruz con personas que bueno que históricamente se ha conocido este coro por ser un coro que ha tenido siempre muy buenas voces, voces masculinas potentes, voces que han sonado por muchos pueblos, pueblos de la provincia de Sevilla, fuera de nuestra provincia, en diversos certámenes, en diversos concursos y que han llevado el nombre de nuestro pueblo siempre a gala. Es un coro de campanilleros que mantiene viva esa llama de esos antiguos componentes de este coro. Recordaba ahora mismo algunos vídeos antiguos de los años 90 que han aparecido por internet con componentes que han cantado pues esos villancicos de Juan Chía que históricamente ha cantado este coro de campanilleros y que van a interpretar ahora a continuación en dos villancicos, ambos también de este autor de Juan Chía, el primero guiados por la estrella y el segundo trovadores y para ellos y sus ojos que deslumbran como dos luceros y su boca cuando ríe es amor del cielo. Un fuerte aplauso para el coro de Veracruz. Gracias. 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 Bueno, buenas noches a nosotros. Al hilo de lo que estaba comentando antes Murube, de esos componentes antiguos del coro, del coro Veracruz, del coro Veracruz. A nosotros, hoy nos falta uno muy importante para nosotros, que es Juan Manuel Parejo Esteve, y que bueno, simplemente le queremos dedicar este tema, que sabemos que le gusta mucho, y que cuando nos vea por la tele, que está tu coro aquí para ti. ¿Vale? Palma, te queremos. Palma, te queremos. ¡Aplausos! 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 masks. ¡Gracias! 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 a su niño, ay duérmete tú y no llores, duérmete tú y no llores, todo el mundo es campanillero y cantas copillas de Andamoré. María denice a su niño que todo el mundo es campanillero Cantando a los villancitos por la calle de su pueblo No van por aquí, no van por allá, al niño de Dios deja de portar No van por aquí, no van por allá, al niño de Dios deja de portar No van por aquí, no van por aquí, no van por allá, al niño de Dios va dejando a su paso y en su caminar Y como no puede ser menos, esta última placa, este coro de campanillero, querido coro de campanillero de Bela Club Le va a hacer entrega el propio delegado de festejo, Juan Manuel Bernal Cecilia, al director del coro Fuerte aplauso, por favor Y ya para finalizar Mientras van bajando los componentes del coro de Veracruz Recordando esas letras que... Que añoramos, ¿no? Esas letras de Juan Chía Simplemente decirle, darle las gracias por venir aquí esta noche A pasar una noche de Navidad, una noche de campanillero Por apoyar el certamen de encuentros de coro de campanilleros de nuestro pueblo Y lo digo en nombre de la delegación de festejo del Ayuntamiento Decirle a todos que aquí en la Casa Hermandad De Rocío, pues habrá un... hay un AKP Esperando para todo aquel que quiera, pues, echar un rato de convivencia Y a todos muchas gracias Y decirle que la Navidad Es un espíritu que no es de esta fecha, es para todo el año Que esa alegría de que hay una persona que va a nacer Y que nos va a salvar La debemos de tener todos con una sonrisa Puede ser que algunos puedan pensar que estas fechas son tristes Porque echamos de menos a personas que no están aquí Pero los que creemos que ese niño vino a salvarnos Sabemos que esas personas que no están Están con él y estaremos con ellos un día antes, otros después Así que, por favor, disfruten en familia Con la Navidad en estas fechas Muchas gracias 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 Gracias